Los habitantes y comerciantes de la avenida Simón Bolívar y el barrio El Dangón manifestaron sentirse muy molestos por el mal estado en que se encuentra la carretera de esta ciudad. Un sector que es muy transitable, pero aquí necesitamos que nos arreglen este hueco, que nos perjudique, que puede haber un accidente. Ahí había un palo parado y lo quitaron, yo no sé por qué lo quitaron, una señal que teníamos ahí para ese hueco. No, que por favor arreglen la vía, que con esos huecos se puede, puede haber un accidente y uno se puede matar sin equivocadamente, porque uno va pasando y los huecos uno no los ve, cuando se los ve, los ve uno muy encima. Pese a los huecos que tienen dichos barrios, los habitantes nos comentaron que en los últimos días han ocurrido accidentes por el mal estado de la carretera, ya que muchos de los conductores tratan de sacarle el zigzag o minorar la velocidad y cuando tratan de reaccionar ya es demasiado tarde. Pésimo, pésimo, imagínate que en ese hueco que está ahí al frente de mi negocio han habido dos accidentes, dos señores mayores de edad porque han frenado los vehículos y se han llevado a los señores huyéndole al hueco, ya. Y eso a cada momento, ahí al siguiente no deja dormir a uno la bulla esa. Uno piensa que es el terremoto ese que viene por ahí y son los huecos de la avenida esos que uno siente. Anoche casi me accidentó ahí en Tola 28. Iba en la vida y no vi el hueco cuando me lo vi. Cuando quise ver el zigzag o sea el hueco, le pegué un carro sin culpa. Muchos nos manifestaron que el alcalde solo hace el reparcheo cuando hay algún evento especial en la ciudad. El reparcheo lo hacen para el festival, para diciembre y apenas cae el primer aguacero, de inmediatamente otra vez desaparece el reparcheo y quedaron los huecos más grandes. Con esto se espera que el alcalde Freddy Socarrás tome acciones al respecto y trate de mejorar el estado de las vías, aunque no hay un evento cultural en la ciudad, para así evitar los constantes accidentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!